Esto es Venezuela Wow Bueno Nosotros Empezar ¿Cómo? Entrar a nuestro apartamento No, no, no Esta no es la entrada del apartamento Sí, pero es como trampa Es para llegar rápido Pero Yo creo que Se cuesta mucha energía Vamos, vamos Sigue tu amor Adelante No quiero salir cayéndome en tu video Wow Mierda Boom Ah, sí, claro Porque es no una entrada Pero deberían hacer una Ya Dios mío Este es nuestro apartamento No Ya casi Sí, claro Casi Ahí tiene una carretera Son rápidos Oh Mira, mi amor Es una buena vista Ah, sí Estoy en el video Además Aquí es buena playa Me gusta Tiene palmera Oh, tiene palmera Me gusta Es bonito Mira Podría salir acá Sí, pero mira Cómo es eso Sí, este es muy peligroso Este es peor Otra vez más Poco suave Un poco No, pero esta es mierda Bueno, tengo Mira Más Sí Para subir Vamos, vamos Bájate el peso Ajá Ah, mira los cactus Ellos saben cualquier parte Sí Creo que es por la tierra Es muy caliente Tierra roja, caliente Aquí debe ver Serpientes Cascabel Como rojo Antes atrás Escuché un cascabel ¿Ah? Atrás, antes Escuché como el cascabel ¿Dónde? Acá está No Sí, mira amor Ya viste acá también ¿Ah? Mirá ¿Qué? Un avistero ¿Una qué? Un avistero ¿Qué es? Aquí Bueno, si nos pican Ah, ya, ya ¿Por qué molesta con ellos? Para que te piquen Yo voy a cerrar Voy a hacer uno Mierda Mierda Yo salí ¿Qué es eso? Mierda Vamos, vamos Muy miedo acá Esto es una mierda Ya Una corto ¿Dónde? ¿Qué es? No sé Un mate Como un dragón Sí, pero esto no es una persona No, ya es familia Esa aquí Mira Esa la que recto Esa es la carretera Pero es muy lejos Ajá Mira 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 Ya Ya Nosotros Llegamos Este apartamento Dios mío Tienen que pasar por las fichas ¿No dónde está? Sí, sí Ya ¿Cuántas veces? No, no Sí, claro Sí Gracias Gracias Creo que es todo ocupado Nuestro apartamento Vamos a la vista Llegamos piscina Ahí tiene cara Mucha gente ¿Dónde vas? ¿No hay el apartamento? Ah, para ¿Dónde la vas? No hay el apartamento Pues que no hay el apartamento Ángel Ahí está ¿No hay el apartamento? ¡Ah! No hay el apartamento Más No hay el apartamento no funciona bueno vamos arriba primero en nuestro apartamento bueno por el menos tiene agua en la piscina la gente disfrutando la entrada un pequeño jardín mira como es Colón bonito este tiene donde mi papá está este es el mejor ¡Vamos! 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 alistándonos para ir a cenar especial porque es un día especial y amor ok y eso que es eso no no vamos igual si que pasa si alguien lo tiene porque va a llevar bueno bajar eso como sacarlo eso pero eso no es nuestro problema ¿segura? si hay alguien en el lobby como lento por eso yo no sé no es nuestro problema ¿me para hacer uno? ¿no? ¿me hace otro? ¿me para hacer uno? ¿me hace otra cosa? ¿me pasa? Otra, otra Ya vaya Ahí Ok Ok Bueno, no había nada Me molesto por sus carros Ah, cuando volvamos Te lo vuelves a poner ¿Qué? Este carro Bueno, ya Estás llegando Al restaurante Ah, hoy no es tanto gente O mejor Ah, no serán muchos Así que para Ayer estaba full O tal vez Yo estoy arriba Yo quiero una olla otra vez ahí ¿Por qué? Una foto leyendo Hola chicas ¿Qué tal? Sí Menos mal que no Que no me lo hiciste Porque mira todo lo que me tardé No vale Ya me tardé un poquito más Entonces sería lo que te pedían Y de tomar una piña colada Ajá Vale ¿Dónde vas a sentar? ¿Dónde? ¿Qué le gusta este walk-in? ¿Dónde? No sé cuál te gusta Sentar acá Sí, pero Sí, esto Sí, me gusta más Nosotros esperando por la comida No, no teniendo falta Escualdad No, no, no nicht Ola Questa Koma Acabar Questa 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 Los niños, jugando todavía. Mucha energía para jugar, ¿no? Así es. Ellos tienen vacaciones. Sí. Las vacaciones del colegio. ¿Quieres? Ahora sí se acuerda. ¿Qué vas a querer comer? Acá. ¿Qué vas a querer comer? Sí. ¿Qué vas a querer comer? No. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ok, nosotros terminamos nuestra cena. Pero al menos tenía el restaurante abajo. Sí, muy buena la comida. No debería ir tan lejos. Me gustó la comida de este lugar.